bueno ahora sí chavalones a juntarles va a juntarles porque tenemos que sacarle por acá y se la tira y se la tira porque para que nos ayude a subir y siempre quedaron buenas cebollitas y en esto se pueden asar se pueden echar en aluminio con mantequilla y todo el rollo se creen que se van a quedar mira ahorita vamos a juntar ¡Dale! 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 ¿Es que para que paso el trailer? ¡Dale! Si por ahí va la huella ¡Ahora pues! Vamos a ir subiendo las arpías A ver espérame ¡Casi me las aplasta esta! ¡Ahí va! ¡Ahí me avisan! ¿A poco con una mano la puedes? ¡Sí! ¡Ahí va la primera! ¡Cierro! ¡Dale pa adelante! ¿Usted me dice? ¡Dale! 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 ¿Dónde están las arpías? ¡Dale! 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 ¿La trajo para llevar o no? Primero Ah, yo también la puedo ir Ya ves, si está fuerte, decía que no Es que si digo que... Me acuerdo que a mí no me tocó cargarla Me salvé ¿Y les trajo agua de perdida? Ahí les traigo Ahí les traigo agüita Yo ocupo agüita pero de la marga Es tembrado todavía Es que esto no ocupa fuerza Lo agarra del puro centro Y se lo tira al hombro No hace tanta fuerza Y la sube Ahí van Ahí quedó, a darle ¿Vamos a echar varios viajes? Sí, nos vamos a echar varios viajes Pero de que se vende, se vende De que se vende, se vende ¿Te crees que se va a quedar fuga? Fuga Vámonos No les bajó agua nada Nada, no nos trajo nada No, no nos trajo nada Ni agua, ni... Ahí ya los tengo Laberinto Laberinto, va a estar bueno el baile Vamos a ir para Matamote Está bueno el hueteque que va Pero es de Sonora Laberinto Pero tenemos feria en Matamote Algo van para allá Hasta mañana Ahora según cuando están los galetes Bueno, trabajando Está hambre Y generando Y generando Trabajando y generando Hay que llegar a... Pero también da mucha hambre Así que... Venden papas Hasta un señor vendiendo de boya Pero nosotros vamos a llegar a venderle A los clientes que ya tenemos Nosotros estamos aquí estados Aquí con Marico mi carnal Vean Aquí venimos Tenemos un pedido Vean Nos vamos a ofrecer Y de una vez a comer De una vez a comer ¿Quién lo voy a preparar viejo? Ya traemos la insul también Aquí Marico mi carnal Aquí la insul, vean No está mi papá Ya no tarda en llegar ¿Qué papá? Un pedacito Ya echamos los banquitos Para hacer para ir a venderla ahorita Pero fíjense La cebollita esta Lo que pasa es Cebollita chiquita Y hay una que otra Que está más grandecita Pero esta es muy buena También se cocina y se come Fue que la otra vez la vendimos Pues esta es la que quedó No sé si sabrán Abel Que la cebollita esta Dura más Dura más Porque conserva más la humedad Dura más alta que la grande Así que tenemos Con una herpía Tenemos Hasta para dos meses Para vender No para comer Vamos a hacer este chicharron Vamos a hacer este pargo Lo vamos a hacer chicharron De un pargo de Alrededor de un kilo doscientos Un kilo trescientos No, no Que bonito Y siempre siempre Para hacer unos chicharrones Ya sea de pescado De camarón De lo que sea El aceite tiene que estar A una temperatura Donde debe de ir Porque si Si se pasa Desde la temperatura Esa El chicharrón O se le quema Y si queda muy frío El chicharrón Queda aguado No le queda crujiente No queda crujiente Como lo buscamos Andale Pues aquí vamos a sacarle Lo que es la pulpa Oiga Estos chicharrones Son los que van Y que le ponen Los chicharrón Así arriba Lo he visto en los restaurantes Nomás Lo pulpa es como la aliza Como para el servicio Andale Igualito Ahí le enciende el cuchillo Esta es la pulpa Aquí lleva Unas tiras de espinas También se las vamos a eliminar Ahorita Ok La raza Para que lo coma a gusto Pues A mi la neta Yo siempre le he dicho a la gente Para aprender algo de cocina Necesita que te guste la cocina Porque no cualquiera le entra Bueno aquí como tenemos Una freidora chica Si Donde vamos a cocinar esto Para que este el sabor Por todos lados Ok Tenemos una freidora chica Donde vamos a cocinar este embargo Vamos a cortarlo por el medio Para que vamos a cocinarlo en dos partes Ok Vamos a eliminar Las espinas Que van aquí Para que se lo coman a gusto El chicharrón Salza huichol A todo el pescado Por los dos lados Este Pues como es el carcaje Donde va todo También tiene mucha comida Ese es el espinazo Ese es el espinazo Tiene mucha comida Pero es que todo trae comida Si Todo Este pescado Es muy carnudo Este pescado Alpargo Y yo manejo Esta salsa que es la mía Tu la haces Si esta salsa Tiene por nombre La salsa mariquera Mi carnal Ya trae todos los poderes Esta salsa Es la que esta aquí En la botella Esa es Esa es La puedo usar para marinar Un pescado zarandeado También la puedo usar Para la botana Para la sabrita Obviamente para el marisco Marisco fresco va Y aquí Le vamos a poner Una bañada de limón Limón Igual a todo el pescado Para que agarre más sabor Y esto es lo que nosotros usamos como sazonador Yo normalmente yo no uso la sal Este sazonador Aquí lo preparamos Es consomé de pollo Lleva ajo Y pimienta Entonces ya no usamos Ah pero no trae sal No Ah y que es lo que trae sal El consomé El consomé El consomé saladito Es saladito No tienes que agarrar un consomé muy salado Porque te va a salir salado el pescado Claro De aquí Hago este procedimiento Mira yo tengo harina Si Y esto Se revuelca en la harina Oiga mejor Dígame Y cuando te pide una barra de charrones ¿Esto va incluido también? Si Claro En la cabeza y la cola Si claro Así como lo vamos a hacer ahorita Va incluido todo Olorarle Tratamos de sacudirlo Lo mejor que podemos Para que el aceite no se queme Con la harina Ok Ok ¿Quién va para adentro? Si mon Ahí va Aquí ya va para adentro Para que se cocine mejor Vamos a sacar La canasta de aquí Y echamos el pescado Así es Oiga el pejón no necesita estarse moviendo en el aceite Si No no Se bate No no porque si lo bate mucho También tiende a afaratarse Ahora vamos a hacer los chicharrones Que se muestran arriba Y los vas a sazonar igual Igual Todos igual Es el mismo procedimiento Y esa pielecita Esta No Es el cuero Aquí lleva la escama Lleva la escama Ya no tiene escama Le quitamos Lo limpiamos Le quitamos la escama Obviamente viene siendo La escama Si si la escama La escama Ok Entonces ya Se le quita Se lava Y a sazonarse igualito Y a sazonarse igualito El cuero no crea que queda duro Ni que estas mas pecando como plástico No queda muy blandito Vamos a sacar el pescado Para darle ¿Y una vez? ¿Ya va para afuera? El pescado si Luego para traer los chicharrones Esto no crea que se tarda mucho Por eso Normalmente los negocios Estos son de comida rápida ¿Cuál es? Nosotros así Por ejemplo Estos negocios son de comida rápida ¿Por qué? Porque Si sales de tu empresa donde trabajas Y te dan 30 minutos para comer Tienes que servirle rápido a la gente Y esto no es una comida que tarde Pues Regulada Cuando mucho te tardas Alrededor de 10 minutos En hacer esto Regulada Y 10 minutos comiendo Exactamente Y ya te quedan otros 10 minutos Para fumarte el cigarro ¿Para que si? Si Mira Mira Ahí los pega como si Estudaba Mira Ahí Vamos a poner para allá Luego van los chicharrones Igual Igual Al aceite ¿Quieres con estos chichar? Igual Al aceite Ahí va ¿Qué deja? Aquí vamos a hacer los chicharrones Miren lo que se va a echar Bueno Bueno Le vamos a buscar helados Están muchos Están grandes Bueno aquí Vamos a hacer la copa Mi carnal Le vamos a pegar una Normalmente Antes la hacía sin escarchar Ahora Le pegamos una escarchadita A la copa Algo leve Si Si le ha tocado probar la copa A mi no me ha tocado Al cuarto fue el que le tocó Por eso Vengo sobres Por sobre ella Esta copa se grabó una vez Hace que tanto Compa charlino Dos años ¿Dos años ya? Si, casi dos años Oye, ¿Pero cuánto tiene vendiendo Allá Marito entonces? Más o menos eso De dos años hace Estamos igualitos nosotros ¿Qué es lo que le ha hecho a usted la copa esta? A ver, ahí va Aquí lleva 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 un ceviche mixto Camarón Y pescado Camarón y pescado Aquí Cepino Le echamos Tomate Tomate Y Y camarón Este es ese Camarón crudo Si Este es el ceviche Mixto que lleva Pero hombre que chulado de De marisco Ya se vende aquí en la En la región La neta que si Yo mi respeto para la raza Por eso yo Le voy a decir una cosa Yo por eso me salgo de la ciudad A trabajar Porque en la ciudad Hay mucha competencia Ya hay muchos colegas Que están vendiendo marisco Si Y Yo los días que descanso Me dedico a ir a A conocer diferentes Lugares A probarlo de otros puntos También es que se vale Oye Y Entonces Todos se me han hecho buenos hasta ahorita Mi respeto para toda la raza marisquera de Guasabe Todos se me han hecho buenos Aquí hay buen sazón Si Aquí en Guasabe la neta mi respeto Y luego también le gusta el mar a usted Si A mi la neta A mi la pesca me empalaga Yo Yo chameo con la raza del campo pesquero Allá El coloradito Siempre Tierra mi coloradito Si Bueno que le he hecho ahorita Pimienta Aquí Lleva pescado Camarón Pepino Tomate Y cebolla morada Pimienta Sal La salsa de mi carnal La salsa de usted La salsa de mi carnal Esa ya la tiene lista para Si Si yo Si No es que yo la hago Ahorita pues ya me esta acabando Pero hago vidoles de 20 litros Son vidoles de 20 litros que hago Para que rinde porque si no no va a alcanzar No es que se me termina bien rápido Le empezó a gustar mucho a la raza la salsa de esa La famosa salsa de tamarindo Eso con un solo limoncito tiene Un limon Un limon Le pones dos limones Ya sientes que sale sobrando Que sale sobrando Ya lo sientes que sale sobrando Entonces con un limon No copa mas Aquí ya empiezo a poner un plato para que nos empieces Chorrea Que chorrea Ahí donde va Que caiga de una ave Lo que caiga se puede ir a la panza Si Si Ahorita vamos a ver Como queda esta copa de grande Es la que lleva los taxis esta Es la que lleva redilas Esta es la de las redilas ¿Tiene pagina usted? Si tengo una pagina Se llama Marisco mi carnal De hecho Así como el negocio Así como el negocio Marisco mi carnal Para la raza que guste seguirme Apoyándome ahí estoy Marisco mi carnal Ahí están las redilas Y ahí vamos para arriba Sobre le sigue ¿Va para arriba la cosa? No Si eso no acaba Copa Abel ahí Aquí Le ponemos Aquí Ese es pulpo y calamar de los dos Ya Ya juntos Como esta viendo copa Abel Aquí le ponemos caracol Que bueno ¿Usted lo coge? Si Todo ¿Todo lo coge usted? Todo Este es un poquito de callo Callo La almeja voladora ¿Cuál diferencia entre el callo Almeja voladora y el callo de hacha? No hay mucha la diferencia Para empezar el tamaño Y el sabor Y la forma en la que se dan Pues esta es la almeja Es el callito que sale de la almeja granota Ah Esta es la almeja Esta es la almeja Y mas salsita Y mas salsita No pues es que la salsa esta la que va a Es la del coder Limoncito para que vaya cociendo Si esto Los camarones estos como son Los camarones aguachiles que llevo Les pego una salsita y ahi los dejo Ahi los dejo un ratito Les pego una salsita de ahi Que ahi quedan Aquí vamos a acomodar camarones cocidos Más sudorca No compadre no le acaba una persona la verdad O si se la han acabado Si se la han acabado Si Pero yo recomiendo a la gente Es una Que no debería de hacerlo yo ahi Yo lo que quiero es vender Pero para que voy a decirle a la gente O ven y pide esto Si porque despues la solo Para que solo Y hay gente que si viene la pide para uno solo Y no se la terminan Nos piden para llevar Tiene un costo de 125 pesos Por persona Y vamonos Ah comiendo entre dos Ajá entre dos Pues un costo de 125 pesos por persona Son 250 Y trae Comes de todo No compadre y le sigue echando No hombre no 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 tiene consideracion Nunca se le ha desbaratado una compadre al servirla Al servirla Nunca Que vaya a llegar la Messi de repente Y se quede bien milando con el chinito No 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 diga eso ahorita Nunca nunca ha pasado Si la murió ha quedado para aca Y lo que tiene de foto Mire compadre Es lo que decía compadre Chalino Y ya ni compadre Chalino casi nada a uno Nomás agarra el caldito ese que se cae ahi No es sencillo digo También ¿También? Y dice pues ¿Cuál es la? La salmés Dice que prepara un caldito aparte ¿Qué le toca más? Ni a cual irle va Ni a cual irle porque le da hasta los dos se miren una sabrosa Que miren lo mas de pescada Voy a echar el caldo Este es el caldito Tú estás comiéndote la copa Y el caldito te estás escribiendo ¿Está aquí ni nada el caldito entonces? Lo vamos a hacer así un poquito para acá porque no se Puede estar cuchareando arriba y abajo Sí, sí, claro Lo último Este es el mero veneno de aquí a la casa Lo mejor El que tiene engría a la gente El que tiene engría a la raza aquí ¿Qué es el caldito? Te miro muy concentrado Te miro muy concentrado ¿Qué es el caldito? ¿Qué es el caldito? ¿Verdad? No, más que eso sí Yo no me la llevo para la mesa No, porque se va a desbaratar Me estás dando señas Me estás dando señas Te estoy dando un besito Sí A ver si tú estás tardando Miren que llega aquí Miren Póngala aquí Miren Ahí haciendo en medio Este caldito si la puede Mira nomás Le tocó marchar a la copa Aguacate, camarón, burrito Pulpito, camarón, aguachile Todo en uno Ahí trae de todo Era inevitable Y agarre una redilla a uno Se llama que a ustedes les gusta Todo lo que es ahorita Flammy Hot Y esas cosas Sí Pero aquí Mira que sabor le da Como que la salsa Le quitan los 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 picositos Está bien bueno Muchachos ¿Qué compras? ¿Si hay de sal? Hay vida en mi limoncito Muchísimas gracias Gracias, gracias Miren Ahí está Estamos bien, gracias Que esto sirve a comer yo, miren Va a probar la salsita buena Va a probar la salsita buena Es que buen sabor tiene Buenísimo, mira como trae esto Buenísimo, mira como trae esto ¿Y los días? ¿Fueron cuánto? ¿Como 600 pesos? ¿O son 700? ¿Cuánto? No, menos como 600 pesos Ah bueno ¿Qué día descansa? Eh... Los martes Los martes O hacemos una cosa La neta Andamos vendiendo cebolla Tengo una arpilla ¿Todos 600? Le vendemos tres arpillas No, no, no No, no Tiene cebolla blanca Yo no la trabajo No, no la trabajas esa No, no la trabajas esa No, 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 no Tengo que trabajar A vender Agua copacuate con los carros Te lo llevan Nos vamos a poner aquí Nos vamos a ir para la sombra Ya vamos a poner una rimadita aquí ¿Eh? Nos vamos a poner una rimadita Cuando llegue alguien Nos vamos a poner encima del carro ¿Este paro aquí qué tal? Para que se mire ¿Por qué este punto? A ver, a ver Ustedes digan ¿Por qué se elige un punto así Para la venta? Porque mañana Voy a volver a venir Y aquí ya va a tener una hamaca Para ponerlo aquí Se elige este punto Porque en esta zona Es donde los carros empiezan a bajar la velocidad Y aparte hay sombrita Porque hay topes Están los topes Al llegar al retorno Y empiezan a bajar la velocidad Lo que pasa es que si nos ponemos Más adelante Allá casi no hay No hay movimiento De carros Y aquí están las subidas del Ibasolano La bajada de Batamontes Y hay otros cebolleros Y hay otros cebolleros No, pero ese está más adelante Nosotros nos pusimos antes Para ganarle Para ganarle Háganme para acá Porque ahí pasan los carros cerquita Sí, pero nada más bajan todos los banquitos Y estas son Son ¿Qué hora es, Pavel? Las 3.25 Y no ha llegado nadie Bueno, pues vamos llegando A ver a qué hora nos vamos A ver qué show Pues la vamos a dar barata Para que salga ¿A cuánto la vamos a dar cuesta? 250 250 Según Cómo venga Cómo vengamos la presa Depende del mono Si vienen los carros Pues hasta 350 400 Le decimos Una por 350 250 200 No, no, pero lo normal Para darla La vamos a dar en 300 300 300 ¿Cuál es tuya? Yo la atiendo, padre Yo la atiendo Yo creí que venían dos A ver si A ver si nos lo regalas Te voy a subirla porque no la puedo ¡Nos vemos! a cuánto como le dije al jodido a quedarse la barata